Casita para hadas con porcelanicrón Hola amigos, bienvenidos al canal Mañanita Imaginación El día de hoy vamos a hacer unas casitas para hadas Con frascos de vidrio y porcelanicrón Los materiales que necesitas son Frasco de vidrio, porcelanicrón de colores Herramientas de moldear y mucha imaginación Comenzamos tomando el porcelanicrón blanco Y aplastando y estirando para cubrir el frasco Yo estoy usando el mismo frasco También puedes usar un rodillo, pero que sea plástico o se puede pegar Una vez listo, trazamos la forma de la puerta sobre la masa ya puesta Y la retiramos Ese espacio lo vamos a rellenar con porcelanicrón marrón Y con la paleta le hacemos una textura de grietas Para la tapa tomaremos el porcelanicrón rojo Y cubriremos arriba y a los lados Y luego con porcelanicrón blanco Agrega puntos blancos para hacerlo lucir como un hongo Que va a quedar así Y ahora con el porcelanicrón verde Amasa unas tiras largas y recrea unas enredaderas Alrededor de la casita Y con el resto de color verde Puedes hacer unas hojas Haces una forma como de gota de agua Y con la paleta le haces las venas centrales y las secundarias Y las colocas alrededor de todo el frasco Como si fuese una cerca Y trepando por las enredaderas Yo usé dos tonos de verde para que haya variedad de colores Con el porcelanicrón amarillo Añadiré rosas Se hacen amasando una tira muy plana Y luego se enrolla haciendo lucir como pétalos Como detalle añade unos frutos rojos Y te queda así ¡Anímate a hacer una tú también! Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy Nos vemos en el próximo video Recuerda darle dedito arriba si te ha gustado Compartirlo en tus redes para que más personas puedan verlo Y suscribirte para recibir más de mis videos Ahora también puedes seguirme en Facebook, Twitter, Instagram y Pinterest Donde colocaré más información de interés ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!